A lo largo de la historia, las religiones han tratado de dar pruebas de que su fe, sus enseñanzas y sobre todo su Dios es el verdadero. La religión cristiana tiene sus reliquias, que son objetos que se suponen que estuvieron en contacto con Jesús de Nazaret o su familia o apóstoles, como los clavos, la cruz o la sábana que lo cubrió después de muerto, o trozos de velo de la Virgen María. Dentro de este contexto, nos hallamos ante la que puede ser la tumba de Jesús y su familia. La tumba de Talpiot o de los Diez Osarios es un sepulcro excavado en la roca descubierto en 1980 en el barrio de Talpiot Oriental, a 5 kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Contiene 10 osarios de los cuales 6 poseen inscripciones. Una de ellas ha sido leída como Jesuábar Josef o Jesús, hijo de José. No es completamente elegible y la traducción mencionada ha sido a veces criticada, ya que los autores consideran que el solo hijo de José puede ser leído y que dicen que el primer nombre podría ser Anún, aunque nada de esto es 100% oficial. Los evangelios cuentan que el cuerpo de Jesús, después de haber sido crucificado, fue bajado de la cruz envuelto en lienzos perfumados y llevado a una tumba familiar perteneciente a uno de sus discípulos, José de Arimatea. Según las leyes judías, que siguen vigentes en la actualidad, los cadáveres tenían que ser inhumados en el suelo antes del atardecer del día de órbito. Las tumbas cavadas en roca eran y son consideradas sepulturas en el suelo, dado que, en la mayor parte de Jerusalén, el lecho de roca se localiza a tan solo unos pocos centímetros por debajo de la superficie. Por esta razón, los difuntos eran colocados en túneles preexistentes, cavados en las laderas. Durante la gran parte del siglo I d.C., la mayoría de las tumbas en Jerusalén eran cuevas talladas en roca sólida y situadas en el exterior de la muralla de la ciudad. Normalmente, las tumbas de la época constaban de dos cámaras, donde, en la primera cámara, la exterior, era depositado el cuerpo del difunto envuelto en un sueldo blanco perfumado y la segunda cámara era destinada para depositar, un año después de la muerte del difunto, sus huesos guardados en un osario. Una vez sabido esto, tenemos los nombres que habitan en los osarios. En la tumba de Talpiot se encontraron diez osarios, aunque se dice que uno de ellos desapareció, fue robado y vendido en el mercado negro de antigüedades. De los que se pudieron rescatar están Si son de verdad los nombres de los personajes bíblicos, se desforzaría la hipótesis de que la tumba de Talpiot es la que contiene los huesos de Jesús de Nazaret. La historia narra que José de Arimatea enterró a Jesús en una tumba vacía, pero su cuerpo pudo haber sido enterrado más tarde en una tumba familiar. Si se admite que este osario es el de Jesús, significa que en realidad nunca resucitó, y sus huesos, una vez que pasó el tiempo correspondiente, fueron guardados en este osario de piedra. La incógnita y el debate seguirá ahí por el resto de los años. Gracias por ver el video.